Sabemos que Dragon Ball es una de las series más exitosas y longevas del anime Y aunque sabemos que su final es seguro, la fecha aún no está lista De lo que sí estamos seguros es que ni las esferas del dragón podrán revivir al gran Kakaroto Pues su muerte es algo definitivo Y de eso te hablaremos en el video de hoy Hola que tal mis decomiqueros, soy DecoTapia y esto es Nerdwork Y hoy traemos para ti con el poder de los cómics Es oficial, Goku va a morir definitivamente A través de la guía oficial de Dragon Ball Online Toriyama reveló que la fecha de muerte de Goku sería en el año 801, claro, de la historia Algo que ha causado revuelto pues el personaje ha muerto y revivido en diversas ocasiones Gracias a las esferas del dragón El anime de Dragon Ball Super solo ha mostrado hasta el año 784 Por lo cual aún hay varios años antes de que llegue a su muerte Sin embargo aún se desconoce si el destino de Goku formará parte de algún manga O una saga oficial o simplemente de un anime Pero como va a morir nuestro querido Kakaroto Gracias a la información se ha revelado que Goku sabe que se acerca a su final Y decide pelear con Vegeta en un último y espectacular combate Goku y Vegeta viajarían al espacio exterior para librar un supuesto combate a muerte Por lo cual años después se detecta una supernova Todo esto a causa de la gran pelea Pasados 3 años de la muerte del Saiyajin en el 804 de la historia Gohan escribe un libro titulado La Ciencia del Control del Ki En el cual relata la muerte de Goku Pero si murió ¿Por qué no lo resucitaron nuevamente? Utilizando las esferas del dragón Bueno También se ha revelado que en esta cronología Dende tuvo que desactivar las esferas del dragón Para evitar que el mal se apoderara de ellas Con lo cual Goku ya no podrá ser resucitado Ahora solo falta esperar si Toei Animation y Akira Toriyama Deciden alguna vez mostrar en video este final del héroe Que ha traspasado brechas generacionales En lo personal a mi me duele muchísimo esto Y te seré sincero Cuando vi el final de Dragon Ball GT Lloré como loco al ver los últimos minutos del episodio No me imagino lo que va a ser para mi ver el final de Gran Kakarot Y otra pregunta latente ¿Qué es lo que ocurrió en este tiempo? Desde lo que va en el manga hasta este año Digo, no solamente pudo ocurrir la pelea con Vegeta Creo que posiblemente tenga un combate previo Que lo lleve a este final Tal vez enfrente a un gran guerrero Que lo deje casi moribundo Y simplemente su último deseo Es morir junto con Vegeta Compárteme tu opinión Y antes de irnos le enviamos saludos a nuestros decomiqueros Porque recuerda, este espacio lo haces tú Y le mando saludos a Por ser algunos decomiqueros que han comentado en videos pasados Al igual que ellos, déjame tus dudas, tus comentarios Y nos vemos la próxima Si te gustó este video, no dudes en suscribirte al canal Compartirlo en redes sociales y pulgar arriba Recuerda, estas son mis redes sociales Y nos vemos en el siguiente cómic ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!